Hola, buenos días, qué tal, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas, dependiendo de a qué hora estés viendo este vídeo de hoy Yo soy Ana, esto es el Club de Escorpio y vamos a empezar con tu lectura para el día de hoy, 5 de octubre del 2023 Bueno, vamos a ver, recordad que yo estoy en España y entonces los horarios no son iguales, así que aquí a día de hoy son las 10 y media de la mañana y estamos a 5 de octubre Así que vamos a ver, Escorpio, qué nos dicen las energías para ti, recuerda que es un canal dedicado a todos los amantes de Escorpio, bien sea por horóscopo solar, ascendente, luna o Venus, Escorpio Y también si tienes a alguien de tu interés, alguien que deseas saber cómo le va o cómo está, cómo tiene las energías, cuáles van a ser los cambios que van a venirle Y también es de signo solar, Escorpio, te recomiendo que escuches este vídeo para así poder enterarte un poquito de cómo le va Así que vamos a empezar ya, hoy os traigo este oráculo de aquí Os voy a enseñar la caja para que veáis qué oráculo es, es este oráculo Parad el vídeo si queréis y así podéis ver el nombre del oráculo y así podéis tener información sobre él Vamos a empezar ya, por ver las energías Bueno, las primeras 3 cartas que nos salen son Realización de proyectos, la carta de aléjate y la carta de encuentro por sincronización Vamos a ver, mirar Lo primero que te quieren decir es que vas a realizar un proyecto dentro de un mes, más o menos es lo que te viene a decir Te dice el mes que viene vas a realizar un proyecto o se realizará un proyecto o la realización de un proyecto Esto puede ser enfocado al terreno que a ti te venga bien Es decir, si tú estás emergente en un proyecto laboral pues te saldrá dentro de un mes Si tú estás enfocado o enfocada en un proyecto sentimental pues te vendrá dentro de un mes, más o menos es lo que te quieren decir Recordar que el tiempo en el tarot es prácticamente difícil de adivinar porque el tarot no sentencia, simplemente orienta Luego, por otra parte te dicen que aléjate y te dicen dentro de un año o hace un año A ver, cuando te dicen aléjate puede ser que te hayas alejado de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos O que alguien en particular se haya alejado de ti o tú te hayas alejado de alguien en particular La carta de aléjate es una carta que te dice por mucha pena que te diera o por mucha pena que te dé Al final terminarás alejándote Ojo, esta carta también te vale tanto para pasado como para futuro ¿Por qué? Porque puede ser que te hayas alejado hace un año o puede ser que se alejara de ti hace un año ¿Vale? Aproximadamente Puede ser que tú te tengas que alejar dentro de un año Es decir, vale tanto para pasado como para futuro Luego, la carta de encuentro por sincronización te dice que va a haber un encuentro de almas gemelas O un encuentro pactado Un encuentro que hablaréis y nos hablan de la semana que viene Es decir, la semana que viene tendrás un encuentro especial Un encuentro con alguien Puede ser, como digo, que ya tengáis pactado ese encuentro, ese viaje o esa posibilidad de veros Pero nos hablan de la semana que viene Fíjate que además nos sale también la fusión de sentimientos Que es una carta que nos habla de algo muy especial Porque la fusión de sentimientos nos dice que va a ser en diciembre Es una carta preciosa Diciembre está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Un poquito después de nuestro cumpleaños Y te dicen que va a haber como una especie de fusión de sentimientos Una especie de fusión de amor Dos personas van a fusionarse Dos personas van a verse, a tenerse, a amarse Y esto nos sale precisamente dentro de un mes Puede ser que ese encuentro que tienes sincronizado con alguien O que ya tienes pactado Ese encuentro evolucione hacia una fusión de sentimientos Luego nos dicen que hay quizá una dependencia afectiva Muchos de vosotros no habéis soltado todavía a un ser amado del pasado Y eso hace que haya una dependencia a día de hoy Es decir, cuando algo no se suelta no puede entrar nada nuevo a tu vida Entonces eso es complicado Porque a veces nos cuesta soltar a la persona que amamos Pero a lo mejor no es un amor completamente correspondido Y eso hace que tengamos esa dependencia afectiva Que nos ata, ¿vale? Que nos ata y que no podemos Pues quizá encontrar un amor que nos llene completamente Un amor que sea placentero Y eso es precisamente porque no hemos todavía soltado a ese amor del pasado Luego nos dice que va a haber un encuentro en el trabajo Muchos de vosotros encontraréis el amor dentro de cinco días en el trabajo Aquí nos hablan de cinco días Siempre os digo lo mismo No os fiéis mucho del tiempo Porque el tiempo es subjetivo Tenéis que centraros más en lo que yo os digo Es decir, ¿va a haber un encuentro en el trabajo? Sí, dentro de quince días Dentro de cinco días Pues puede ser que sean cinco Puede ser que sea cinco meses Puede ser que sean cinco semanas O puede ser que sea un mes El tiempo No le hagáis demasiado caso Pero sí que va a haber un encuentro en el trabajo Alguien va a encontrar el amor dentro del trabajo O dentro del trabajo O relacionado con el trabajo Imaginaos que trabajáis en un bar En una cafetería Y a lo mejor encuentro en el trabajo Sería un encuentro con algún compañero vuestro Pero también podría ser algún cliente O alguna clienta que entra en ese bar Así que no hagáis mucho caso al tiempo Y preparaos porque el amor va a entrar en vuestra vida O más bien va a entrar en vuestro trabajo Estar pendientes Porque hay cartas muy bonitas Que nos hablan de Fusión de sentimientos en diciembre Y encuentros con sincronización Vamos a ver Qué nos dice el tarot Recordar que si queréis saber Algo más Sobre esta persona Que entra en vuestra vida Dentro de poco tiempo Porque puede ser que sea en el trabajo Si tenéis a alguien En el trabajo Que pensáis que puede ser esa persona O alguien Algún cliente Que tenga que ver Relacionado con tu trabajo Y tú creas Que pueda ser esa persona Te recomiendo que llames A los teléfonos Que aparecen en pantalla Para así salir de dudas Al momento Y sin esperas En una consulta privada Exclusivamente para ti Vamos a ver Qué nos dicen las cartas Ahora del tarot En esta ocasión Os traigo nuevamente Este tarot otoñal A mí me encanta el otoño Supongo que a casi todos Los escorpiones Porque no hemos nacido En esta época Y creo que es una época Especial para nosotros Vamos a ver Qué nos dicen Escorpión Recordar que las lecturas Son diarias Lecturas para hoy Día 5 De el 10 De 2023 Y vamos a ver En esta ocasión Qué nos dicen Las cartas Fíjate que nos están Hablando De una situación Difícil Una situación Por la cual Has pasado Hace poco tiempo Te hablan De un dolor Por alguna pérdida Puede ser Que hayas tenido Alguna Pérdida Sentimental Alguna persona En concreto Que se haya marchado De tu vida Alguien que se haya Alejado De ti Incluso No sólo Alejado De ti En el plan Sentimental Sino puede Sino puede que Alguien Que a ti O que tú Tenías Sentimientos O que tenías Muy buen Rollo Con esta persona Que había Muy buen Feeling Puede ser Algún amigo Alguna amiga Algún familiar Te dicen Que se ha ido Al extranjero O se para Muchos kilómetros De distancia Y eso Te ha hecho Sentir Bastante dolor Te dicen Que vas A Triunfar Dentro del Terreno Laboral Porque nos Hablan Del trabajo Estable Trabajo Fijo Triunfo Dentro Como digo Del terreno Laboral Nos dicen Que No va a haber Falta económica El dinero Va a entrar En tu vida Fluidamente Eso es lo que Te quieren decir También Algo fluido Pero no solamente En el terreno Laboral Te va a ir Bien Escorpio Sino que Además Te dicen Las cartas Que la posibilidad De que Alguien Del pasado Regrese A tu vida Está presente Fíjate Que te sale La luna Es que Mirar Quiero enseñaros Estas tres cartas Juntas No sé Si las vais A poder ver Bien Yo creo Que sí Te sale La luna Que es Esa relación Oculta Que pudieras Llevar A tener Con este Caballo De oros Y luego Te dicen Que esta relación Oculta Que hubo A ver Si puedo Colocarlas Bien Si esta relación Oculta Que hubo En el pasado Tienen la oportunidad De volver A tu presente Fíjate Que las Sotas de copas Siempre Nos hablan De reconciliación Entre dos Personas Y aquí Se ve muy Claramente Una relación Oculta Muchos de vosotros La tendréis En oculto Y muchos Otros No Recordar Que son lecturas Generales Y que no tiene Por qué conectar Todo 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 Con tu Situación Puede ser Puede ser Que también Sea Que alguien Que vas a tener Una reconciliación Con alguien Con quien En el pasado Te engañó O te mintió También pudiera ser Como son lecturas Generales Estas tres cartas Simbolizan Muchas cosas Y dependiendo De tu situación Tendría que ser Una cosa U otra Como digo O bien Reconciliación Con una persona Con quien tenías Una relación Oculta O bien Reconciliación Con alguien Con quien En el pasado Te engañó O te mintió Puede ser Incluso Que sea Una persona Que te fue Infiel En el pasado Y regrese De nuevo A tu vida Siempre digo Lo mismo La decisión De volver O no volver O dar O no dar Una oportunidad A alguien Que regresa Siempre será Tuya Scorpio ¿Por qué? Porque nosotros Somos Quien tomamos Nuestras propias Decisiones No las cartas Las cartas Te van a orientar Y te dicen Pues que esta persona Va a volver Para que tú Estés ya pendiente Y atento O atenta De qué es lo que Podría pasar Pero la decisión Siempre será La tuya Fíjate que a mí Me hablan aquí De que De que Bien le des Una oportunidad O bien le des O bien Conozcas a esa persona Del trabajo nueva Fíjate Fíjate que te han dicho Que tienes Como una especie De atadura Sentimental Con alguien Yo veo Que sea una cosa O sea la otra Es decir Vuelvas con una persona Del pasado O des la oportunidad A alguien nuevo Porque terminas Soltando Esta relación Tóxica A mí me hablan De una relación De pareja Formal Fíjate Que te sale El 10 de pentáculos Reina de copas Y el juicio Una relación De pareja Formal Incluso muchos De vosotros Os casaréis En el 2024 Vale Muchos de vosotros Contraeréis Matrimonio En el 2024 Como os ha dicho El oráculo Vale Que a mí me gusta Siempre Enseñaros un poquito Las cartas Que salen Para poder Recordaros Te decía Que tienes Una dependencia Afectiva Con esta persona Del pasado Os he dicho Antes Si no soltáis Esta dependencia No dejaréis Que entre nadie Nuevo A vuestra vida Pero fíjate Que a ti te dicen Que va a haber Un encuentro En el trabajo Con alguien Así que Vas a conocer A alguien Nuevo Vale Tu realización De proyectos Se hará también Y va a haber Una fusión De sentimientos Y un encuentro Con sincronización Bien sea Con la persona Del pasado O con la persona Nueva Que vas a conocer En el trabajo Pero que sí Que tengo claro Que vas a tener Una relación Estable De pareja Y como digo Muchos de vosotros Os casaréis En el 2024 Vamos a ver Que más Nos sale Y nos dicen Que a veces Las relaciones De pareja O a veces En esta ocasión A ti Te van a venir Diferentes opciones Es decir Vas a tener Diferentes opciones Para poder elegir Como te he dicho antes Hay alguien Del pasado Que regresa Que o te fue infiel O te mintió O tuviste Una relación Oculta Adaptar La lectura Por favor A vuestra situación O bien Con esta persona Nueva Que entrará A tu vida Relacionada Con tu terreno Laboral Lo que sí Tengo claro Es que te vas a encontrar En una Indecisión Absoluta Porque sale Aquí El Ocho De espadas Que nos hablan De esas Ataduras Yo veo Que vas a tener Indecisiones Veo que vas a tener Demasiadas Posibilidades En el terreno Sentimental Aunque te dicen También las cartas Que en el terreno Laboral Vas a salir Triunfante Y que no vas a tener Faltas Económicas Y va a haber Entrada De dinero Constante Es decir Una entrada De dinero Fluida Así que Scorpio Prepárate Porque esta lectura Es súper Súper potente Recuerda Que muchos Os casaréis En el 2024 Vamos a ver Que nos dicen El oráculo De la ley De la atracción Vamos a ver Que mensaje Os da En esta ocasión Scorpio Te recomiendo Que si no quieres Perderte Ninguna de las Lecturas Diarias Active La campanita Y te suscribas Al canal Y así Te llegará Al correo La notificación De que he subido Un vídeo Nuevo Vamos a ver O al correo No sé cómo se mandan Las notificaciones No sé si es al correo O es a través De alguna De algún mensaje Así Que te pueda No sé cómo llegarán La verdad Pero Dicen que mandan Notificaciones Yo no lo sé Pero yo Os lo digo Por si no queréis Perderos ninguna Pues que Activéis la campanita Y Ya me diréis Si os llegan O nos llegan Las notificaciones De los vídeos Yo subo vídeos Diariamente Así que Si no os llegan Las notificaciones Porque estarán fallando Os recomiendo Que entréis En el canal Para ver vuestro vídeo Diario O sea Vuestra lectura Diaria Porque como digo Yo subo vídeos Todos los días Días que subo dos Hay días que subo uno Pero siempre subo Una lectura Vamos a ver Me hablan De mis pensamientos De hoy Prepararán Mi futuro Y te dicen Todos tus pensamientos Orientados Hacia aquello Que quieras Para tu futuro Te son Muy provechosos Pero cada vez Que piensas En aquello Que no quieras Para tu futuro Te perjudica Enormemente Tanto si piensas En la vitalidad Y en la salud Como en la Decrepitud Y en la enfermedad En ambos casos Estás sentando Las bases De tu futuro Más que nada Lo que te quieren decir La ley de la atracción Es que nuestros pensamientos Son muy poderosos Eso es cierto La mente Hace muchísimo Y todo Todo el pensamiento Que tengamos Positivo A futuro Pues será Hacia ese camino Hacia el que iremos Así que nada más Escorpio Gracias por pasarte Por aquí Compartir este vídeo Por favor Para que así Más gente Pueda escuchar Su lectura De hoy día 5 de octubre Y nada más Un besito enorme Y nos vemos En un próximo vídeo O bien hoy O bien mañana Adiós